El Dorado So guys finally I am going to watch KJF Chapter 2 and today I am excited because I am going on PBR So guys how are you going to get this first time? I don't know how much is going on I am going to get this scene from the background Si llegamos, la voz de los amigos y va a la desgazada, y se nos desee. Y el auto reaccion va a ser. Así que la voz de los amigos. Doe, ¡ay! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo nos vemos! ¡Vamos! ¿Qué fue? ¡Vamos! ¡Adiós! Entonces, finalmente, les heys me voy a ver el vídeo y me gustó mucho, porque no era una película. No era de un título de KGF 2, no tenía ninguna de la música, el director estaba adecuado al que lo que tenía que ver en el vídeo. En el vídeo no era muy fácil de verlo, y el vídeo no tenía ningún vídeo, y en el vídeo no tenía ningún vídeo. Lo ha hecho de hacer un vídeo en la cámara y no se trata de la cámara, y el vídeo no tiene nada de la cámara, y y esto es un gran ránsito entonces el primer de un video que se hiciera de primero que se hiciera de director y no le díder no le díder, se hizo de la leyenda el director de la leyenda, el director de la leyenda, se hizo de la leyenda que se hizo un frame en un sitio en lugar, se hizo de hacer un momento, pero se hizo de la leyenda el vídeo fue en 2018 y en 2022, ahora se hizo de la leyenda se hizo 4 veces y se hizo de la leyenda, y se hizo de la leyenda y So how many time you took to make it, it's worth it. It's worth it. It's worth it. So guys, the time you took to make the movie is worth it. I mean it feels that the movie is worth it. No one is going to be thinking about how many times we release a movie, thinking about how many times we will use to drive the box office, but I think for the moment the time we take to make it. But now we have time, but it was an important part, the screen didn't see it. Ahora hablar sobre RR y comparación RR era un movie, un perfect movie Pero en KGF es más grande Me he explicado que cuando vean esto Cuando vean esto, cuando vean esto Cuando vean esto, cuando vean esto Seguirá que me voy a decir que estoy diciendo Entonces, estoy cansado, estoy cansado Abre todo, te lo resta En el video de nuevo, me voy a preguntar a ti Bye